¿Qué es el Concreto Prefabricar y Construir? Iniciamos la producción y venta en el año 2008. A la fecha llevamos una producción y entrega de concreto a las grandes obras de la sabana de Bogotá con más de 200.000 metros cúbicos. Por nuestra trayectoria en el mercado, con el enfoque del servicio al cliente como nuestro objetivo principal, con principios claros, cumpliendo las normas legales, el compromiso con el medio ambiente de nuestra comunidad. Y teniendo a Cemento Salvos como nuestro aliado en el suministro de cemento, fuimos seleccionados e incluidos en el programa de aliados en concreto que tiene Cemento Salvos. Esta alianza estratégica nos aporta apoyo técnico, capacitación y más experiencia. Esto nos permite estar a la vanguardia de la última tecnología y la producción de concreto. Con este respaldo y trayectoria nos dan más fuerza a nuestra operación. Con esta alianza queremos aumentar y afianzar nuestra presencia en el mercado, brindando nuevos y mejores servicios a nuestros clientes, colaboradores y accionistas. ¡Gracias!